May, bueno, nada, estamos acá, shockeados. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde estás? Estamos acá con Emma buscándote, no entendemos qué pasó. Por favor, llámanos. Emma o a mí, llámanos, por favor. Eh, Maya, hace media hora que estamos acá. Atendén, abrínos la puerta. Dale. Dale, Bulá, te vamos a tirar el cerrajero, te vamos a llamar el cerrajero. No, 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 no. No, 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 no. Que el bondi, que el barilete, que la vaquita de San Antonio. Buah, vale. Una vez que están bien cocidas, las faves, nos aseguramos de quitarles todo el agua y las colocamos en una bandeja de vino. Estaba mirando una película. ¿Podemos casar? Sí, podemos. Maia, ¿por qué no respondiste los llamados? No respondés los mensajes? Estamos preocupados, Martín. Está preocupado. ¿Cá? Sí. Maia, ¿estás comiendo cereal sin leche? Sí. ¿No tenés leche? No. No sé, terminó todo. Todo se terminó. Ay, loco, Madri. Ay, qué poca. Sí, bueno, lo andé, así todo. ¿Qué? Ay, mi papá. ¿Los qué? Además, ahora aparecieron unos chavos. ¿Unos qué? Unos Kervis. ¿Unos Rolls? Sí, mirá. ¿Un Rolls? Vení, May, vení. 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 Date, vení. Pará, te busco un poco de agua. Pasta flora, ¿eh? Abre la pasta flora. No. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué pasó el otro día? No, nada. Ah, ok. ¿Y a dónde te fuiste después de la tesis? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Estudiaste magia vos? Ay, no, no. Me siento interrogada, ¿eh? No, pero ¿cómo lo hiciste? Porque no había espejos. Nos fijamos que no había. Y dijimos con Martín que también podía hacer un holograma. No, holograma dijimos que no. Que no podía hacer porque no da el ángulo ahí. No había un proyector. Si había un proyector, tenía que estar a tres metros y no daba ahí porque estaba el techito ese. Sí, no, no. Lo bulié, eso ya. Ay, no, no fue un truco, ¿eh? Es mucho más grave. ¿Sos un ángel? Ay, bueno, qué momento, qué momentito porque... Bueno, Maya, qué difícil. Como que, ¿cómo grave? Si no fue un truco, si... Como que, ¿qué? ¿Te convertiste en piñata? Si no me convertí, no soy un ángel. Soy una humana, ¿eh? Una ser humana soy. Está bien. Ok. Pero bueno, a ver, paremos todos un poco esto todo, esta locura. Somos tus amigos. Estamos acá. Si te hace bien, no, 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 no lo contás. No lo contás. Si no te hace bien, no, no, no... No lo contás. Pero capaz que nosotros podemos ayudarte en esto. No, no puede, no, no puede, no puede. Y capaz que sí, capaz que sí. ¿Tenés poderes? Ay, la puta madre. May. Dale. ¿Qué pasó el otro día en la Facu? Bueno. Ayer me volvió a pasar después de mucho tiempo. Tengo un poder oculto. Un poder horrible. Que sale a la luz en situaciones particulares. Durante muchos años estuvo controlado. Pero el otro día en la facultad volvió a aparecer. Primero sentí mucho miedo. Después la mente se me borró por completo. Y el miedo me dio más miedo. Hasta que en un momento, cuando ya no me entraba más miedo en el cuerpo, aparecí corriendo en la calle. Y todo lo demás ya lo vieron. ¿Y podríamos verlo ahora, May? No, no lo controlo, no. O sea, ¿te pasa cuando tenés miedo? Cuando sufro un estrés profundo. Ok. Ok. ¿Y si te enojas? Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Ok. ¿Y si tenés miedo? Sí, sí, sí. Esa ya me la preguntaste. Ah, esa es verdad. Ya te la pregunté. No. No, no, no. No, no, no. Me estás jodiendo. No, el conejito. Es lindo esto. Es muy lindo. Pará, pará. No, no. María, esto está muy lindo. No, no, no. Pará, quiero uno ya. ¿Podés hacer uno para mí? No, no, no. Hay un montón en el baño, además. María, esto es increíble. Siempre son piñatas y o conejos. Hoy fueron conejos, pero no puedo elegir lo que aparece o desaparece. Eso es lo terrible de todo esto. No, que va a ser terrible. Esto es fantástico. Es año. Miren los conejitos. Pero no les da miedo lo que me pasa. Miren los conejitos. Quiero salir a pasear. No, no, no. Quiero salir a la plaza. No, no puedo salir así, además. No me van a decir nada de lo que les conté. Plaza. ¡Plaza! ¡Plaza! Yo me como la comida del perro. Varias veces me comí la comida del perro. Sí, no, güey. Yo soy sonámbula. Tengo actos de sonambulismo. He tirado objetos personales de gran valor a la basura. Yo cada vez que llega alguien tarde a una cita, a un encuentro, pienso que lo pisó un camión. ¿Siempre un camión? Siempre un camión. No como pescado. ¿Y cómo haces con el omega? Sí. No sé. Suavecitos. Llévate uno. Se me ocurrió una idea muy buena. ¿Ves qué es si le pones una GoPro a un conejo y que se vaya filmando todo lo que le va pasando en el día? Y después se edita. Muy bueno. Se puede llamar el día del conejo. O conejo GoPro. No, el día del conejo. Chema, ¿y lo sabe alguien más a esto que te pasa? Hay algunos psicólogos, psiquiatras, mis papás. Pero no se pueden enterar de que me volvió a pasar. Yo mataría por tener un poder así. No, no está bueno. No puedo vivir con miedo a que me aparezca un dinosaurio cada vez que me estreso por algo. ¿Qué? Para mí está buenísimo. Imagínate un dinosaurio acá. Llévate uno si querés. Gracias, ¿no? Gracias. ¿Y hay otros como vos? No sé. No. 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 ¿Dónde es lo que nos da pulo hoy? ¿Por qué no puedo ser un ser humano que crezca que ame a tu lado si no sé quién soy? ¿No sé dónde doy? ¿Por qué no puedo ser un ser humano que crezca que ame a tu lado si no soy yo? ¿No sé quién soy? ¿Por qué no puedo ser un ser humano que crezca que ame a tu lado si no soy?